Buen día gente, buenas tardes, buenas noches, ahí donde se están encontrando cada uno de ustedes En este vídeo les voy a dejar eso, un comentario Vamos a hablar acerca de que actualmente en España están haciendo visas de trabajo para transporte porque no hay trabajo, o sea, no hay choferes que quieran hacer el trabajo a raíz de las condiciones que se están dando, los bajos salarios y demás entonces actualmente están haciendo visas para extranjeros, incluidos argentinos para poder venir a España y lo puedes tramitar desde allá Te voy a comentar en base a un comentario que me dejaron un poquito y bueno, de paso me acompañaste en el vídeo voy a estar viajando para Francia, estamos saliendo en un ratito estamos llevando bidones vacíos y bueno, te comento un poquito ¡Vamos con el vídeo! Bueno, estamos esperando que termine de cargar el camión que tenemos adelante tenemos que llevar este tipo de bidones van a ir para Francia así que vamos a ir en la ruta te voy a ir mostrando un poquito y te comento también lo que te estoy diciendo respecto al trabajo aquí en España Bueno, ya estamos en un parking acá en Francia los baños acá de Francia, las zonas de parking están muy buenas bueno, estos son los baños y automáticamente tienen los baños y bueno, tienen todos los idiomas y bueno, está bastante bien porque está limpio y demás las zonas de espera acá en Francia son espectaculares son súper súper grandes y no tienes que andar ahí esperando que salga un camión para poder entrar, para hacer noche o con los lugares muy, muy cortos o sea, está realmente muy, pero muy bueno esto es lo que les digo, el área de los camiones miren lo que es son enormes realmente y allá, bueno, se ven las montañas y allá hay otra área más también es muy común ver este tipo de caravanas también acá o de mobile home o como le llamen no sé si se escucha bien porque hay viento bueno, este es un DAF y hace muy poco ruido el motor pero tal vez no se escuchen muy bien mientras ven el paisaje les comento un poquito lo que les estaba mencionando del tema este del trabajo en España con con contrato, aunque no estén en España y aunque no tengan la ciudadanía este, en europea, española o italiana hay un suscriptor de ustedes yo, la verdad este, no, no, no no me da mucho el tiempo no me da mucho el tiempo para para editarles el video y mostrarles para que vean que es verdad lo que les estoy diciendo respecto a esto hay un suscriptor que me hizo un comentario en uno de los videos del camión de paso yo lo dejé este, marcado para que quede como primer comentario así que si ustedes ven videos de camiones del canal este busquen el primer video que tiene del canal perdón, el primer comentario que tiene en ese video y van a ver que es lo que dice él dice lo siguiente yo he mandado me levantaba cada día es de Argentina de paso un saludo si estás ahí este, ni dejanos tu comentario en este video porfa, si estás conectado él me dice yo cada mañana me levantaba buscaba todas las empresas de transporte en España y fácil mandaba unos 20 currículum por día oigan eso 20 currículum por día mandaba él dice porque nunca había nunca pierdo las esperanzas de de poder ir allá y que pasó ahora ustedes vieron las noticias que faltan camiones en Inglaterra que faltan camiones perdón que faltan choferes en Inglaterra que faltan choferes en toda la Unión Europea en realidad faltan choferes ahora porque las condiciones que están pagando no son las mejores no son las mejores para una persona que 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 por ahí está acostumbrado a otro nivel de vida ¿verdad? pero en Latinoamérica uno sabe que lo que no es lo mejor aquí es lo mejor para puede ser para cualquiera de nosotros ¿no? entonces cuando vino todo este este tema le le respondieron como de dos empresas y creo que acordó con una y escuchen esto la empresa le le va a gestionar la visa para que venga a trabajar acá y muchos pueden decir bueno pero ¿cómo si no tiene el carnet de conducir de allá? miren el carnet vale como unos 3000 euros hacerlo todo la empresa escuchen esto la empresa les va le va a pagar el carnet de conducir con la condición que quede trabajando para ellos durante un tiempo por eso les digo perdón que creo que se está como empañando ahí porque está lloviendo este por eso les digo que si si vos tenés un objetivo si vos tenés una meta la cual querés alcanzar en tu vida no se podía pasar acá los camiones mirá pero bueno justo está el cartel después que lo empiezo a pasar al camión encima lo franceses la publicidad de Francia es súper estricta con esto me llegan a ver me van a quemar cuando cuando tú tienes un objetivo no desista hacerme caso yo sé que varios temas van a decir pero cuál es esa empresa mi amigo hace como este muchacho no es que no te lo quiero decir él no me lo dijo pero yo en su lugar haría lo mismo es más hice lo mismo muchas veces en otros trabajos no esperes a que te den el 100% de los de lo que esperas que te lo den todo servido en bandeja si tú quieres salir si tú quieres salir a trabajar este empieza ahora mismo a buscar empresas de transporte en España empresas que contratan que necesitan choferes en España en un Google este y si es mejor poner Google.es poner Google de España no Google de tu país porque te va a limitar mucho los resultados te puedo dar algunas empresas que yo conozco no sé si me va a dar tiempo a que te lo escriba pero toma nota si querés ahora una es Prima Frío así como se escucha todo junto Prima Frío estas empresas que te digo no son las que mejor pagan de paso son las que menos pagan y las que más vas a tener que trabajar pero el tema es que vos puedas venir acá Prima Frío por ejemplo hace un tiempo había ido a buscar choferes a Perú imagina con eso te digo todo este llevaron unos representantes para hacer un reclutamiento masivo de personas bueno Prima Frío es una ¿verdad? la otra es J. Carrion J. Carrion con C y con doble R J. C C y doble R Carrion ¿verdad? esas son las dos que todo el tiempo están buscando personal porque generalmente la gente empieza en alguna de esas y después que tiene experiencia se van a otras porque son las las más duras a ver a ver cuál otra son varias pero bueno ahora es que justo no se me vienen a la mente ¿no? pero bueno esas dos ah la otra es Molinero Molinero así como suena como si fuera un molino Molinero también entonces pongan J. Carrion en Google J. Carrion Transportes en Google Molinero bueno esas son las tres que bueno todo el tiempo son empresas enormes literalmente enormes así que bueno eso es uno de los de los datos que te puedo pasar yo si me llego a enterar de empresas que actualmente están este contratando personas de otro país no te quepa la menor duda que este que te voy a pasar el dato por eso este no es para hacer promoción ni nada pero realmente te aconsejo que te suscribas al canal te suscribas porque en cualquier momento si yo consigo el dato yo voy a a poner el dato de la empresa para que para que puedas este tener el dato ese mire que estamos entrando acá en Francia y esto es un caos no se puede pasar los camiones pero a veces tenés que dejarle el paso a los compañeros que están viniendo de las calles externas entonces bueno nada medio complicadita acá el tema entonces como te digo yo te voy a pasar el dato te paso las empresas yo voy a tratar de comentar un poquito a los compañeros y mejor alguna empresa diciendo que tengo un canal en youtube y que si ellos están dispuestos o les gustaría poder reclutar choferes de otro país yo les puedo hacer promoción eso estoy dispuesto a hacerlo entonces si estás suscrito en cuanto llegue el video tenés que meterle rápido porque viste como es esto lo ven muchas personas somos más de 80.000 suscriptores ya aquí y bueno y eso va rápido otra empresa que acaba de pasar recién es el mosca como si fuera una mosca pero el el mosca anota esa empresa también el mosca esas son ya te pasé cuatro empresas para que puedas ir tirando currículum y esas son las más grandes pero a veces con las crisis los más afectados son las empresas pequeñas así que no descartes que las empresas pequeñas también te pueden dar la posibilidad ¿por qué te digo las más grandes y no las pequeñas aunque pagan mal? porque las más grandes tienen la capacidad legal de hacerte un trabajo un contrato de trabajo para que vengas a trabajar a España ¿por qué no se puede no la puede hacer cualquiera? mira el tema es el siguiente en España una de las condiciones para que una empresa contrate a una persona de otro país es que no encuentre personas dentro de España que hagan ese trabajo por eso es muy difícil que cuando una persona quiere trabajar una señora quiere trabajar de limpieza o de cuidado de niños que aunque el jefe le quiera hacer un contrato legal de trabajo y una visa y un permiso para trabajar legal es difícil que se lo que se lo quieran dar porque hay muchas personas que están dispuestas a hacer ese trabajo pero actualmente como hay una enorme falta de camioneros miles hacen falta entonces es tu oportunidad de solicitar eso pero y lo tienes que solicitar a una empresa realmente y mira si tú empiezas con esto mándame un comentario a ver cómo está siendo tu experiencia en la búsqueda si querés mandame un comentario y decir mira estoy buscando de esta manera y me está yendo de esta forma entonces yo te puedo te puedo ayudar tal vez voy a tratar de respondértelo escribiendo pero como entiendes uno está todo el tiempo conduciendo o no todo el tiempo pero bueno una gran parte del tiempo y y entonces me es más fácil ir comentándote las respuestas en los videos pero te lo voy a comentar porque creo que si entre todos nos ayudamos puede ser más fácil Víctor a ver mi amigo Minio de Lanús que él nos sigue por lo menos Minio cuánto hace que nos seguís si estás viendo este video como sé que en algún momento lo vas a ver porque lo ves todos los videos hace por lo menos cuatro años que nos está acompañando nos escribimos por Instagram relativamente seguido perdón que a veces tardo en responder Minio fijate el video o presta atención a lo que a lo que presente ahora porque tú estás definido en venir él es de Lanús y él este le gustaría estar viniendo pero claro son desafíos grandes junto con su familia etcétera ¿no? pero bueno te aliento Minio a que comiences eso de paso si alguno quiere escribirme en Instagram seguirme en Instagram escribirme ahí para por ahí poder ver un poquito los mensajes un poquitito más rápido acá dice que no se puede pasar entre las 7 y las 9 de la noche pero veo que todos están pasando ya veo que yo soy el que lo paso ahora y me queman a mí que soy el que voy atrás bueno esperemos que que no este ah eso lo que te decía en Instagram el Instagram es en guión bajo ruedados en guión bajo ruedados pone en Instagram y ahí y ahí vas a poder este seguirme y mandame un mensajito privado ¿verdad? entonces me es más fácil a mí poder responderte más rápido a la velocidad 130 acá en Francia en España 120 bueno y estas son las rutas de Francia gente estas son las carreteras esta es la la A9 A9 vamos a ver si ya de Francia me mandan de nuevo para España o para donde es que me mandan porque esta empresa no estoy trabajando ahora está haciendo bueno hace España tiene base en España pero hace también Alemania Suiza va bien para Austria creo que hasta Austria es lo máximo que llega hasta allá al norte pero como una de las condiciones condiciones por así llamarlo uno de los pedidos que yo le hice a la empresa fue fue estar los fines de semana en la casa desde el viernes a la tarde es que no creo que me que me manden tan lejos ¿verdad? y bueno también si querés otro tipo de información que te pueda estar comentando escribimelo en el como se llama en la caja de comentarios y ponés hacerte un video de este tema y bueno y ahí vamos a estar haciendo el videito del tema que por ahí ves que es más de utilidad en las calles de Francia esto es súper pequeño la verdad que para meterse acá madre mía encima tiene el cartel de prohibido pasar como si fuera que entrarían dos vehículos acá hay mucha obra en construcción parece en este pueblo Bendergess o no sé cómo le dirán a Raffer ahora es bien bonito igual los paisajes y todo de Francia es bien bonito sí esa moto que acaba de pasar Dios mío bueno si en España había rotonda esto lo supera pero con con la amplitud ahí están los ciclistas bueno ya casi llegamos yo me quejaba de Barcelona de de lo que es entrar a Barcelona para llevar mercancía para descargar pero creo que Francia lo supera pero por todos lados mire el ancho de las calles las rotondas que hay madre mía es una locura gente esto acá una locura en Francia vieron como se manda la gente les da igual que sea camión o que sea lo que sea interesante bueno ya casi llegamos pero me dice que doble ah vale es una rotonda le digo que el trailer apenas entra en las rotondas esta ahora para saber dónde está el lugar este por mí una fotito ahí en el Google antes de llegar y es allá donde están las rejas azules de esa en este bendito pueblo son como las 12 y 30 del mediodía nos dicen que a las 2 de la tarde recién nos van a decir a qué hora descargamos así que bueno espero que te haya gustado el vídeo conociste algo de Francia por lo menos y bueno si te gustó dale un like y compartilo porque esto lo vamos a seguir haciendo y los diferentes países o diferentes lugares que nos toque vamos a ir subiendo un vídeo un abrazo espero tu comentario a ver de qué país es el primer comentario nos vemos en el próximo vídeo chau chau chau